Noticiero del Zuntrax Con unidad y determinación de lucha, venceremos Culmina otra sesión de la negociación Capac-Zuntrax sin acuerdo El empresario mantiene su posición, tozuda, no hay acuerdo, la huelga sigue Mañana seguimos distribuyendo el fondo de huelga Los obreros en su centro de trabajo Y hay que echar a todo el que no es del centro de trabajo Ya estamos detectando que elementos del mal vivir quieren entrar para hacer daño Así que vigilantes, compañeros, unidad, firmeza y disciplina Acude este martes 15 de mayo a la Asamblea General del Zuntrax en el Parque Forras a las 10 de la mañana Sin luchas no hay victorias, la pelea es peleando Entrevista a Genaro López, dirigente del Zuntrax La construcción ha crecido, en el 2017 va a seguir creciendo Así que nosotros queremos que de esa riqueza que van a generar los obreros Pues se les reconozca un incremento justo ¿Ustedes se mantienen el 11% anual? Oficialmente sí, esa es la propuesta anual ¿Habrá forma que se pueda aproximar? Definitivamente que puede haber forma, eso lo hemos planteado a nivel de los negociadores de la CAPA Y bueno, estamos en ese proceso a ver si podemos encontrar una solución Ya 20 días de huelga, entiendo hoy, ¿no? Sí, hoy 20, continúa, la huelga hoy más firme que ayer Ayer en un goceo nacional, los trabajadores, pues, la dirigencia en pleno mantuvo la posición de que la huelga hoy continúa Por segunda vez desembolsaron 50 dólares en apoyo Por tercera vez, ¿verdad? Entonces, por tercera vez y lógicamente, pues, el marzo hay una asamblea general Plaza Porras a 10 de la mañana, o sea, nos informa La lucha por salarios justos dignifica nuestra profesión ¡Sutra! Todos tienen derecho a vivir mejor No solo el rico, también el trabajador ¡Sutra!